Hola buenas, estamos aquí en el descanso del partido entre el Real Madrid y la Olimpíada de Lyon en el que nuestro analista del partido, José Manuel Gamero, nos va a informar un poco sobre el partido sobre qué le ha hablado en la primera parte de la Olimpíada de Lyon aunque era una acción bovado es decir, que está hablando del concurso de pesca en el que yo he quedado primero Pablo Pozzuolo Bueno, en primer lugar creo que resulta de mucho porque el Real Madrid ha dominado la situación la verdad que Lyon muestra la crisis que tiene la Liga Francesa ahora mismo ha empatado con el último y no está muy bien y tengo que decir que acá no está a la altura lo cambiaría por Van der Waal y Higuaín tampoco está a la altura lo cambiaría por Raúl y Guti y Granero tampoco está a la altura lo metería a Emanuel Bueno, José Manuel, entonces tú estás diciendo que cambiarías a todo el Real Madrid Prácticamente todo Tenemos una pregunta entre público Un resultado para... Yo he dicho antes de empezar el partido que iba a quedar 2-0 yo creo que si en Lyon está muy igual ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La columna de Gamero Un análisis del partido Crónica de Petriana Crónica de Petriana aunque los cabrones de las palomas lo escriban mal Pisadasobradoquine.blogspot.com José Manuel, José Manuel, José Manuel, José Manuel, por favor, nos salimos de guion nos salimos de guion Tenemos una llamada, tenemos una llamada, espacio patrocinado por hora José Manuel, ¿qué te parece? El hombre, el hombre Voy a destacar el gran trabajo de Delgado Delgado es muy malo Pero es muy trabajado, está trabajando muy tiempo por la izquierda Como es que ha desaparecido Y Macu trabaja Tulalá En definitiva falta yo niño, falta demás Y Lisandro Topper me desapareció Pero yo metería a Gómez, que es un gran grantero negro ¿Gómez? 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 ¿Es Gómez? ¿Es Gómez? ¿Es Gómez? Aquí está Lugardo Como madridista del pro Vamos a ganar hasta partido Bueno, estamos con Lugardo Bueno, ahí está, apoyar Madrid Aunque vaya del recre Lugardo, que te está apareciendo la... José María, que te está apareciendo la primera parte Los cojones los tenemos aquí Pero vamos a pasar, porque llevo desde los 13 años Sin ver a mi Real Madrid en cuarto de final ¿Eh? Va a salir a ver más la segunda parte a ver si echan al caca ya Porque es que no vale 65 millones Y vamos... Tranquilidad, toque, que esta gente no... Es más, la semana que viene los catalanes nos los quitamos encima, que sí Y los miarman... No hay problema Perfecto Voy a hacer nominaciones positivas y negativas Las positivas 3 puntos a Jonathan Pereira porque es bueno 2 puntos a 2 2 puntos a la afición del Betis Y 1 punto a la afición del Betis Y la nominación es negativa 3 puntos a mano porque no tiene ni idea de hacer la pesca 2 puntos a Lugardo y 1 punto a Lugardo Pa' que tenga los mismos puntos que Manu Porque no tiene ni punto a mano Bueno, querés, querés... Me informan de que... Me piden que te lo lees sobre... Sobre el resultado, sobre el primer puesto El primer puesto es muy justo Es muy justo Tiene otra cosilla por ahí, pero... La verdad que si picha la otra cosilla No para mí, no pierde el primer puesto Yo iría al contrato, no a la sesión ¿Tú crees que debería pichar al Guadalupe? Por supuesto que sí, yo soy un Guadalupe Un representante de... Pero me han llegado rumores De que... Tengo aquí un mensaje Me llegaron rumores de que... Desde los palacios Tengo una oferta Pero sería de sección A mí la sección no me gusta más Vencela Bueno, 3 puntos para la afición del Betis La primera parte me ha parecido muy buena 3 puntos para la afición del Sevilla 2 puntos para la afición del Sevilla 1 punto para la afición del Sevilla Y otros 3 puntos para la afición del Sevilla 2 puntos para la afición del Sevilla 2 puntos para la afición del Sevilla 3 puntos para la afición del Sevilla 3 puntos a Mar González... 3 puntos a Mar González por meterle gole a Alcelino 3 puntos a Guti porque es el mejor del Madrid Sin duda alguna 2 puntos a esta gente que hemos pasado una tarde ¡Olympique de Lyon! ¡Olympique de Lyon! ¡Qué limite de jurado! Tres puntos para mí mismo porque me lo merezco dos puntos dos puntos para el Olympique de Lyon y un punto para el jurado por haber hecho un segundo y tercero para el jurado menos un punto es negativo segundo y tercer puesto injusto el primero lo veo muy justo tres puntos para ustedes y los otros tres me los guardo yo que está la cosa chunga repito es que la vacío yo doy tres puntos para el árbitro que tenía que haber echado Granero dos puntos para Kaká que ha perdido 50 balones y un punto para Higuaín que ha fallado un gol clarísimo la vida es de otro negro si este del Sevilla le sacamos 19 puntos mi arma 19 puntos sacamos pero el golaberás ha ganado el golaberás ha ganado repito exclamación ¡Olympique de Lyon! no tengo nada más no me lo tengo adurado del falla pues no me está no sé de muy bien al final y por qué no ganan cera así y gota del serio pero pero usted dijo usted dijo la comparsa de los santos que es una mierda ya ha sido muy bonito ha dado muchos puntos bueno Pepe León que en segunda se puede hacer un equipo mejor ya está el cabrón pero veamos con Roque vale vale